Atención a lo que dice esta noticia, dice los cuatro casos que acorralan a Begoña Gómez, por los que el juez puede llamarla a declarar. Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha sido denunciada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por sus labores de intermediación con varios empresarios. Muchos de los asuntos por los que la mujer de Sánchez va a tener que dar explicaciones, en el caso de que el juez la llame a declarar, han sido desvelados. La primera vez que la mujer de Sánchez apareció vinculada a la trama de corrupción fue con el caso Coldo, donde se investiga el pago de comisiones ilegales de contratos adjudicados durante la pandemia. Lógicamente son muchas las cosas que pueden llamar, el caso Coldo, el tema de tráfico de influencias con Barrabés, su participación en el rescate de Europa, el tema de la cátedra de la Complutense, donde iban ejecutivos de grandes empresas y luego esas empresas tenían su recompensa con el dinero público. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, ¿cómo está, don Gabriel? Hola, buenas noches, amigos. Un saludo a todos en el plató. Don Gabriel, usted ha tenido acceso directo a la denuncia que ha puesto Manos Limpias. Cuéntenos, ¿en qué se basa esa denuncia? Vale, perfecto. La tengo aquí delante. Antes de entrar, perdón, no puedo aguantar la tentación de comentar de esta señora Laura Arroyo. Laura Arroyo es una periodista de Pablo Iglesias. Es una de las que se está refrescando últimamente en el baño con el exdirigente de Podemos y colocado por ella, porque recordemos que Pablo Iglesias es analista ahora en Televisión Española. Desde marzo está contratado y ha colocado a esta señora, que es una periodista de Canal Red, ¿vale? O sea, que ha saltado de Red a Televisión Española, ¿no? Perdón por el off topic, pero no me podía resistir porque la mala lengua parece que es el nuevo fichaje de Pablo Iglesias para otras cuestiones ajenas a lo estrictamente periodístico. Pasamos entonces a lo realmente importante, y disculpe paréntesis. Aquí estamos frente a la denuncia del colectivo de funcionarios públicos Manolimpia. Dice, básicamente, en la relación circunstanciada de hechos, que la denunciada, Begoña Gómez, prevaleciéndose ya en el punto segundo de su estatus personal, de esposa del presidente de gobierno, ha venido recomendando o avalando por carta recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Rápidamente, el punto tercero dice que uno de los empresarios beneficiados se llama Carlos Barrabés, al que se le adjudicaron licitaciones públicas por importe de 10 millones de euros. Luego, en el punto cuarto, dice que este empresario, además, montó el máster de la denunciada de transformación social competitiva en la Universidad Complutense, y que además, punto quinto, la denunciada colocó, fichó como profesor asociado en este máster a Carlos Barrabés. Esto dice la denuncia. En el sexto, habla ya de Víctor Aldama, que es el contacto de la denunciada con Globalia. En el punto séptimo de la denuncia, dice que Aereuropa pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center. Y en el octavo, las cartas de recomendación, avales de la denunciada, dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad. Básicamente, esto es lo que plantea la denuncia de Manos Limpias. Solamente apuntar que todo esto dice que es porque se ha publicado en estos digitales, y a eso voy por la importancia que tiene ahora, que en el día de ayer hemos recibido un poco como jarra de agua fría, esas declaraciones de Miguel Bernal diciendo, bueno, que si son falsas, pues es cosa de los que lo han publicado. No obstante, son muchos medios y todos ellos han sido citados. En concreto, el confidencial por su artículo del 2 de abril, que dice, bueno, la carta firmada por Egonia Gómez reveló que ayudó a dos empresas a la hora de adjudicación del gobierno. También el confidencial del 3 de abril, el confidencial del 15 de marzo, Voz Populi 2 de abril, Voz Populi 2 de abril, Libertad Digital, el 2 de abril también, es diario el 5 de abril, y The Objective. Así que estamos hablando de 5 responsables de estos medios que van a ser citados por el juez Juan Carlos Campos del juez de institución número 41 de Madrid. Don Gabriel, lógicamente hay argumentos, porque hay muchísima información, y esa información no creo que la hayan publicado sin contrastarla. A pesar de que el fiscal dice en menos de 24 horas que ni siquiera, no tiene ni vergüenza ni de leerse el dossier, ni de leerse las acusaciones, ni de leerse nada, es una vergüenza. Ese señor tendría que emitir, ese señor tendría que salir de la fiscalía, porque la estamos pagando todos para defender a los españoles, y no para defender a la mujer del presidente. A ver si nos enteramos ya de una vez, que es una vergüenza, pero lógicamente el juez tiene muchísimo material para estudiar, porque puede empezar a tirar del hilo, y de ese hilo se pueden sacar muchas cosas. ¿Habría que, tendrían que incluirse los partidos políticos, el Partido Popular, y vos adherirse a esa querella popular? Bueno, es lo que estamos realmente exigiendo, don Jesús, y bueno, yo le vengo siguiendo el programa desde el principio, cuando usted ha emitido ese vídeo de Feijó, casi como protestando que Sánchez se fuera, decía que no podía abandonar ese puesto por cosas particulares, y yo realmente estaba escuchando atónito, ¿cómo que se tiene que ir? Estaba Feijó como diciendo que no se tenía que ir, ¿no? Realmente tremendo en este tema. Con lo que, respecto a lo que dice el tema fiscal, bueno, usted sabe bien que estuve estos tres días en la audiencia provincial haciendo esas fotografías, que ya hablaremos en otra oportunidad, pero claro, como conocemos a los fiscales, pues, y los ascensores coincidimos, pues, todo el mundo hablaba de este tema, ¿no? Y realmente los fiscales están, hay realmente una lucha fratricida interna entre los fiscales por esta cuestión, precisamente, ¿no? Realmente es descarada la instrumentalización partidista que se está haciendo de la Fiscalía, en este caso, que sin hacer ni una sola vigencia, no puede estar diciendo que se tiene que archivar este caso, se tiene, la Fiscalía tiene que activar ese mecanismo de investigación. ¿Cómo van a querer que confiemos en una modificación de la ley de juiciatamiento criminal para que los fiscales investiguen si tenemos casos como este, que no le interesa investigar y lo quieren archivar? ¿Cómo vamos a apoyar esa modificación de la ley de juiciatamiento criminal que quiere llevar adelante el Partido Socialista? Es imposible que se pueda apoyar eso porque vamos a tener casos escandalosos como este, ¿no? Pues, don Gabriel Araujo, como siempre, es un placer tenerle aquí y ya adelantamos, aunque ya hablaremos otro día, que ha estado haciendo ese repaso a las actas electorales de Madrid y hablaremos de las novedades y de las informaciones que tengan que ver con ese caso. Un fuerte abrazo. Un placer, igualmente. Buenas noches. Buenas noches.